Música Estoy muy feliz de haber recibido el premio, de que el libro exista Bueno, en este caso era una historia autobiográfica a donde cuento durante un periodo en el que yo viví cuidando casas ajenas entonces obviamente hubo algunos periodos muy felices con historias divertidas y otros que no tanto, entonces según el momento de la historia que esté contando también eso se ve a veces reflejado en el dibujo Bueno, este libro en particular, en realidad casi todo lo que hago yo siempre lo pienso para adultos, nunca hice nada específico para niños No sé si tengo una canción favorita No tengo una, podría ser alguna instrumental de algún disco medio raro de Charly García de los 80 Acabo de comprar el último libro de Beth, que se llama El Instante Amarillo Vine por haber recibido este premio, así que estoy súper contenta para mí es genial estar acá, porque es la primera vez que vengo a la FIL nunca había venido y obviamente es buenísimo porque poder estar en contacto con un montón de autores con lectores también, entonces la verdad que es súper emocionante